Antes de mandar a los hornos crematorios, a los ríos, se le quitaba su nacionalidad alemana. Se le quitaba el río, se le quitaba la persona. Entonces, lo que mandaban a matar era similar a un piojo, a una chinche, un ser despreciable, porque era vida puramente. ¿Se va entendiendo? O sea, que ves cómo desde tan antiguo ya se estaban dando las condiciones de posibilidad de esto, que bueno, que surgió, que bueno, mirá, se produjo de manera espantosa y que según lo podemos ver viendo cada noche en los noticieros, sigue ocurriendo en varias partes del mundo. Bien, entonces, los conceptos que avalan que hay vidas que no merecen ser vividas fueron defendidos, obviamente, por el nazismo, son defendidos por los golpeadores o los quemadores de mujeres, la última moda, ¿no es cierto?, quemados a las mujeres, la última moda acá en la Argentina, lamentablemente, por los xenófobos en general, por los homofóbicos, y fue la piedra basal de todas las, de todas absolutamente las discriminaciones. Entonces, la pregunta sería un poco el incógnito de ese trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se combate esto? Y digo esto a propósito, porque cuando a nosotros nos pasó, sin tener las magnitudes tremendas que estuvo en Alemania en cuanto a la cantidad, pero sí en cuanto a la calidad, lo que nos pasó con la piranía militar que tuvimos, lo que se instaló en ese momento es que había, no lo he dicho cuando originalmente se venció, de que había que hacer algo para que nunca más ocurriera eso. Pero ese nunca más, del cual, como todos sabemos, hubo una corrupción y hay un libro, bueno, que todos conocemos, ese nunca más, no es la primera vez que se había dicho en la historia, después que terminó el nazismo, también se dijo, incluso en clase se dice, ¡Clúyeme, sa!, dice, ¡nunca más esto!, pero sa, esto, sigue siendo, y la prueba está, porque ya el nunca más había dicho cuando pasó lo de Hitler, y nosotros lo tuvimos que volver a decir, entonces, yo no esté haciendo una crítica al nunca más, estoy diciendo que tiene algo de voluntarismo ese nunca más, porque a pesar de ese nunca más, siguen las violaciones, y no voy a decirle los derechos humanos, porque no se violan los derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? algo universal, algo que son palabras, algo que no viene de ninguna parte, se violan personas concretas, o sea, antes de que alguien se sienta abusado, violado, despreciado, no se da cuenta de los derechos que tienen, y lo que tenemos es algo para acordarnos, recordemos, si antes de vivir la terrible dictadura militar que hemos vivido, habíamos hablado alguna vez de los derechos humanos, o sea, de los derechos humanos empezamos a hablar cuando se violan, ¿te dan cuenta?, o sea, la prueba de que no son a priori, es ver las fotos, por ejemplo, que los marines se han sacado torturando gente, ¿cierto?, y sin embargo estamos en plena época de derechos humanos, además de otras cosas más tremendas que voy a contar entre nosotros, a pesar de los derechos humanos, es decir, que no es esto tampoco un discurso contra los derechos humanos, sino decir, más que derechos humanos, esa cosa universal y nacible, jurisprudencia humana, ¿qué le está pasando a esta persona?, ¿qué le está pasando a esos negros, entre comillas, que tienen que venir a ocupar las plazas porque no tienen donde vivir, ¿cierto?, o sea, a esas personas, ¿no?, derechos humanos, en abstracto, que se discuten de grandes organismos internacionales, y no se ir, mientras que hay chicos a los que están violando, hay nenas, no sé si apareció, porque hace dos días me lo veo en los diarios, esa nenita de 13 años que había desaparecido, no apareció, ¿no?, ¿se dan cuenta?, y estamos en plena época de derechos humanos, o sea, que no estoy criticándolos, estoy diciendo que esa no es la estrategia, ¿de la estrategia? La estrategia es de los problemas mismos que existen, no de grandes declaraciones que, como todos sabemos, de una distancia no sirve para nada. Cuando pasó el nazismo, Alemania era el país más culto de Europa, pero la cultura no salva a nadie, era el país más culto del mundo, la cultura no salva a nadie, está clarísimo, ¿no es cierto?, o sea que no es por ahí que va la cosa, eso no le hace mal a nadie, pero evidentemente tampoco cambia mucho las circunstancias, ojo, no voy a ser tan ingenua de creer que las vamos a poder cambiar, pero por lo menos, si sabemos qué es lo que está pasando, algunas cosas sí podemos llegar a verificar, y esa va a ser mi propuesta final, bueno, la dejo esperando que hacía uno, no se va, no esperan que se la hiciera. Bueno, entonces, decía entonces que se suelen atacar sus efectos, o sea, los efectos de estos sistemas perversos, pero hay que buscar las causas, las estrategias profundas de la maquinaria opresora. ¿Por qué el poder normalmente, cómo se consigue? Como si fuera una pirámide, ¿no es cierto? Sí, una pirámide. Entonces, en la punta de la pirámide estaría los que tienen mucho poder, y los de abajo, ley de casinero, ¿no es cierto?, estamos hablando de los cuantos. Entonces, como ya todos a esta altura sabemos, Foucault borró esa imagen, o esa metáfora, y propuso una imagen del poder como red, red que se extiende por la sociedad. Ah, entonces está negando que hay algunas personas que tienen mucho más poder. No, no está negando, hay que pensar diferente la metáfora. Esa red tiene algunas partes, es que es muy densa, muy espesa, y otras partes es muy rara. Se va entendiendo, ¿no? A donde es densa la red es a donde está el poder más fuerte. Sería la punta de la pirámide del poder tradicional. Bien, y la parte rara, los que no tienen nada de poder. Pero como el poder no se posee, se ejerce, es porque si se poseyera, por ejemplo, Isabel Perón no hubiera sido destituida. En la época de Isabel Perón, lo que se decía es, hay un vacío de poder. Por favor, eso no justifica el golpe de ninguna manera, pero da la pauta de que únicamente tenés el poder cuando lo ejerces. En la vida cotidiana, no sé yo, ustedes, que la mayoría de muchos de ustedes deben ser docentes, y a lo mejor tienen la mala suerte de ser docentes en secundario. En donde, hay un habla, a lo mejor, donde no se mueve una mosca. Y hay otra, en el filósofo es horrible. ¿Qué es lo que pasa? Si en los dos hay un profesor que si poseyera el poder, el poder es exactamente lo mismo, tiene un título militante y un contrato con la institución. Lo que pasa es que, en donde todo es desastre, es porque no está ejerciendo el poder. Ese profesor. Y en donde los chicos, a lo que escuchan, es porque ese profesor ejerce el poder. Eso pasa también en la vida más cotidiana aún. Voy a decir un lugar común, un estereótipo. Por ejemplo, la chica de Shishima, que después me dice casa, engorda, se deja estar, no se arregla más, se trata todo el día con pulidos. Y después cuando le pasa lo que tenía que pasar, me dice, ¿qué habría hecho yo para merecer esto? No ejerciste el poder, ¿no? No lo ejerciste. O sea, el poder es ejercerlo, como activamente. Bien. Bueno, entonces, quiero aclarar un poquito más a qué llamamos espíritu del nazismo. El espíritu del nazismo, es decir, su soplo vital, que lo hace ser Robés, es la aniquilación del diferente. Eso es lo fundamental. Pero ese espíritu no nació en la década de 1930, ni lamentablemente desapareció con la segunda, en la segunda guerra mundial. Preexistió antes de la nacional socialismo, que lo alimentó escandalosamente, llevando a la tan a lo política, que se le explico, al paroxismo, que fue la basante que se produjo en Alemania. Yo primero hablé de biopolítica, sin dar la definición. Sé que la mayoría de ustedes saben lo que es, pero para que nos entendamos de qué hablamos, me voy a permitir dar una pequeña definición. La biopolítica es la administración de la vida de la población de parte de los poderes. O sea, no te administras la vida a vos misma, sino que te la administras los poderes. O sea, Estados Unidos, que es el país que nos hizo creer que no había nada tan glamoroso como fumar, acordé con las películas del 40, del 50, no había estrellas de Hollywood que no apareciera con cigarrillo. Bueno, hasta que, en algún momento, se dieron cuenta que por ahí no iba el negocio, sino que el negocio iba por la tipología. Entonces, hay que dejarlo. Entonces, como somos unos pobres o venidos, si en Estados Unidos se prohíbe el cigarrillo, en todas partes del mundo se pide el cigarrillo. No estoy defendiendo el tabaquismo, por Dios. Estoy dando ejemplos de cómo se meten en la vida de los demás, en los pulmones de los demás. Pero resulta que tanto se mete en tu vida que esa biopolítica, política de la vida, termina siendo una tanatopolítica, política de la muerte, como es el caso del nazismo. O sea, cuando el nazismo empieza a considerar que hay seres superiores y seres inferiores desde el punto de vista biológico, eso es una biopolítica que empieza a hacer una serie de fusiones. Pero cuando finalmente eso se convierte en una fabricación de cadáveres como eran los campos de exterminio, la biopolítica se convirtió en tanatopolítica. Eso es lo que ahí se ve como se puede hablar de cambio. Bien. Entonces, yo hago una comparación entre el espíritu del nazismo y una metáfora conceptual que viene de la filosofía muy hermosa que es la de Prisoba. La metáfora es inventada por Jim Deleuze. Entonces, voy a aclarar, para quienes no estén atando, lo que dice Deleuze es que hay, en el pensamiento occidental, en general, hubo una idea de pensarlos como si toda la realidad fuera un árbol apoyado en una raíz pivotante. en una raíz pivotante es una raíz que tiene solamente como una especie de tallo para abajo. Entonces, un principio único era el que daba sentido absolutamente a toda la realidad. Ese principio puede llamarse motor inmóvil, puede llamarse Dios, puede llamarse sustancia. o sea, que uno solo principio, un solo principio, hoy día se puede llamar las leyes científicas, por ejemplo, como que toda la realidad se puede explicar a partir de un principio. También hubo épocas de raíces dicotómicas, siempre metafóricamente, por supuesto, que es, creo que la de la zanahoria, es que tiene como dos pivotitos para abajo que más o menos es el organismo y tiene que ver con el gran dualismo que empecé criticando cuando empecé mi charla. O sea, los seres humanos somos cuerpo y alma o la realidad es sustancia y accidente o ser y la nada. O sea, que todo se explicaría por dos principios, nada más. Explicar la complejidad de la realidad por uno o por dos principios es algo muy mezquino. Entonces, lo que propone Vélez es la metáfora, la imagen de Grisoma. El Grisoma no es una raíz, es un tallo, pero funciona como una raíz porque es un tallo subterráneo. Entonces, vamos abajo de la tierra y vamos, por ejemplo, la caña de azúcar es un Grisoma. Vamos a poner acá en la planta de caña de azúcar y a donde está la ventana hay otra. Y es probable que sea el mismo Grisoma y que están en las dos y aparece otra y aparece otra y aparece otra. Es decir, que el Grisoma puede atravesar todo un campo y dar diferentes plantas y la ventaja que tiene que el Grisoma se puede entrar por cualquier parte. No es como el árbol que tiene una raíz y punto. Y además, si se corta o se rompe un pedazo de Grisoma hace un pulvo pero sigue su vida. Es decir, que se dan cuenta este atravesamiento de la realidad que hace Grisoma que es el que yo veo hace los fascismos o esta ansiedad de descubrir al diferente. Entonces, según mi postura es necesario desarrollar estrategias para anular por regiones, por zonas, por momentos esta mala izquierda que es el fascismo pero sin ilusionarnos que va a ser de una vez y para siempre. Porque, bueno, yo no voy a decir ya cuál es la propuesta mía. La propuesta mía es bastante humilde si pensamos en las propuestas que hubiera hecho en la década del 60 cuando era muy joven y creía como la mayoría de mis compañeros que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Queríamos que íbamos a cambiar el mundo y que todo es lo que había. Bueno, así no fue. Eso no quiere decir que me albisigno a que lo que esté mal está mal pero soy mucho más humilde en mis adquisiciones. Entonces, por eso, aunque considero que tiene que haber más biopolítica porque, bueno, necesitamos un Estado porque el Estado como el matrimonio es un mal menor. Todavía no conseguimos algo mejor pero entonces seguimos teniendo Estado y seguimos casándonos. Pero, bueno, no porque sea lo mejor sino porque es lo que hay. Eso que hay. Bien.